hola bienvenidos soy joaquín puerta y en el vídeo de hoy vamos a continuar hablando del índice de deslumbramiento y en este caso en instalaciones deportivas como hemos visto en el vídeo anterior el índice de deslumbramiento en instalaciones de exterior se mide por el valor gr pues bien en este vídeo vamos a ver qué factores influyen en el deslumbramiento gr vamos a ver de qué forma varía cómo afecta y cómo podéis conseguir mejores valores en función del tipo de proyecto que tengáis que realizar bien en primer lugar en este caso tenemos una pista de tenis el valor gr va a variar en función de la altura de las luminarias en este caso tenemos aquí las luminarias su altura va a variar el índice de deslumbramiento va a variar también el tipo de archivo fotométrico que utilicemos el tipo de óptica y el tipo de luminarias que utilicemos y por último va a variar la forma en la que orientemos los proyectores dependiendo de cómo los orientemos obtendremos un deslumbramiento u otro de la misma manera que obtendremos una uniformidad y un valor medio bien si nos vamos a la normativa en este caso para una pista de tenis exterior tenemos tres clases clase 1 clase 2 y clase 3 lo que nos pide la normativa es un nivel de iluminancia horizontal en lux es que va desde los 500 lux es hasta los 200 y un nivel de uniformidad que es la iluminancia mínima partido de la iluminancia media para clase 1 nos pide que sea mínimo 0 con 70 para clase 2 mínimo 0 con 70 y para clase 3 0 con 60 y por último lo que nos dice es que tengamos en cuenta que el gr que es el índice de deslumbramiento no puede ser superior a 50 por lo que este valor es máximo como máximo 50 y en clase 3 te permite que sea hasta 55 por último tendríamos el índice de reproducción del color que eso depende de la luminaria y a día de hoy prácticamente todas las luminarias cumplirían con estos valores volviendo a de a lux tenemos la vista en planta tenemos la pista la pista de tenis y aquí tenemos los puntos de cálculo gr que vamos a calcular como hemos obtenido estos 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 puntos para que de a lux nos dé el valor de gr en toda la pista hay que irse aquí donde tenemos la pista de tenis vamos a la trama de cálculo segundo botón crear observador gr de esta manera nos saldrán estos puntos verdes que es donde de a lux va a calcular el índice de deslumbramiento bien de forma adicional si nosotros queremos por las características del proyecto en un momento dado incluir un valor un observador gr para para determinar o para hacer más fiable el estudio y determinar un valor gr puntual podemos venirnos aquí al botón insertar observador gr nos venimos aquí abajo donde pone observador gr e insertamos tantos puntos como deseemos en un proyecto de exterior no pasa nada si calculamos varios valores adicionales para asegurarnos que en ningún punto vamos a tener un deslumbramiento superior al que nos pide la normativa en este caso un valor superior a 50 bien fijaros que la altura a la que a la que está midiendo el deslumbramiento en este caso es a un metro y medio z 1,5 si la normativa por el motivo que fuera o por el deporte en cuestión nos pidiera que la altura a la que se midiera el deslumbramiento el deslumbramiento fuera a un metro por ejemplo pues aquí en z ponemos un metro y lo insertamos o directamente seleccionamos y lo modificamos bien fijaros que aquí los puntos que hemos insertado directamente con la trama de cálculo tienen una z de un metro y los que hemos insertado nosotros a mano manualmente están a 150 bueno simplemente sería seleccionarlos y cambiar la z aún bien ahora donde de a lux nos da estos parámetros hay que venirse aquí a iniciar cálculo le damos a aceptar y a continuación vamos a output observador gr sumar los resultados y aquí nos van a aparecer todos los valores que hemos calculado desde el observador número 1 hasta el observador número 219 y aquí en la en la columna derecha nos va a indicar el valor máximo que hemos obtenido en este caso nos aparecen todos los casos que hemos tenido un valor menor a 10 esto es un deslumbramiento muy reducido aquí por ejemplo aparece un valor de 12 14 parece que es el máximo bien pues ahora de qué depende este deslumbramiento como he dicho depende de la altura del archivo fotométrico y de cómo se oriente en este caso vamos a reducir la altura de las luminarias y vamos a ver cómo el índice de deslumbramiento aumenta vamos a seleccionar la luz bañadora vamos a organización altura de montaje y donde pone 22 metros vamos a poner por ejemplo a 14 metros al reducirlo a 14 metros vamos a calcular inicial cálculo volvemos a ir a output y aquí en observador gr fijaros que ahora el deslumbramiento ha aumentado ya tenemos valores de 24 en algunos puntos seguimos teniendo valores menos menor a 10 y nuestro objetivo es que el valor más alto no supere los 50 en este caso lo estamos consiguiendo bien en este caso por el tipo de archivo fotométrico y por la altura y la orientación que le hemos que le hemos dado no hay un deslumbramiento muy significativo si por ejemplo redujeramos aún más la altura de montaje vamos a poner por ejemplo una altura de 10 metros fijaros que aquí ya la el valor de uniformidad se ha visto reducido el nivel de iluminancia media ha subido de 500 a 635 habría que volver a reorientar los proyectores pero bueno centrándonos en el deslumbramiento vamos a observador gr y aquí vemos valores bueno de 29 30 33 parece que el valor máximo es 33 es una forma de ver que con la altura el valor gr aumenta o disminuye y si no si nos pusiéramos a modificar la orientación de los proyectores pues también veríamos como el deslumbramiento puede variar para arriba o para abajo bien como digo en instalaciones deportivas uno de los puntos más importantes es la altura de montaje la orientación y sobre todo el archivo fotométrico a utilizar si utilizáramos archivos fotométricos muy intensivos en los puntos en los que enfocamos obtendríamos deslumbramientos más altos de todas formas hasta llegar al nivel de 50 es bastante complicado y en la mayoría de los casos vais a cumplir con con normativa pues hasta aquí el vídeo de hoy quiere hablar un poco del del índice de deslumbramiento ya que normalmente lo asociamos únicamente a proyectos de interior a oficinas a locales educativos centros educativos y bueno pues en instalaciones deportivas aunque no es tan restrictiva normativa pero también hay que hay que cumplirlo bien pues hasta aquí el vídeo de hoy espero que os sirva y nos vemos en el siguiente un saludo un saludo un saludo un saludo un saludo Gracias.